Pues el día 16 de noviembre, Jeff Keighley finalmente anunciaba mediante transmisión a través de Twitter, Twitch y YouTube lo que serían los nominados y las categorías para lo que sería la próxima edición de The Games Awards a tomar lugar en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, el 9 de diciembre. Dependiendo de tu horario, en el caso de Puerto Rico sería a las 9 de la noche. El evento creo que no voy a garantizar si voy a hacer un wash alone o un vean en vivo. Quiero ver que Eastern Media GG planifica ese día, así que no quiero directamente comprometerme de que si hago un wash alone sería en mis canales o si sería en cualquier otro medio con otro miembro de Eastern Media GG o prácticamente en el canal oficial para ello de participar dentro de la comunidad. Pues no quisiera simplemente el bla bla de que esto sea simplemente yo mencionarles simplemente los nombres. Yo también voy a ejercer mi derecho al voto y yo no sé por qué en algunos estados, incluyendo Puerto Rico, supuestamente tú relevelar tu voto es ilegal, pero eso está protegido de igual manera bajo la primera enmienda de la Constitución que permite la libertad de expresión siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie. Y yo creo que yo publicar mi votación y explicar qué estoy o por qué estoy realmente dando mi voto, pues yo creo que no le hago daño a nadie. Así que una de las razones por la cual me demoré un poco en comensar es que estamos ya listos para ejercer nuestro voto. Y aquí está. Estamos en la página oficial y comenzamos con la primera y gran importante categoría, el juego del año, que este va a ser obviamente, esto es en reversa. El juego del año es lo último que se menciona, o sea que esto es una orden, en la lista es ascendente y en el evento pues va a ser descendente. Vamos a tener 30 categorías y obviamente pues comenzamos con lo que sería el juego del año. Ok, juego del año. Ratchet & Clank Rift Apart. Voy a comenzar, perdónenme, no voy a ser de izquierda a derecha, derecha a izquierda, voy a como fluya mentalmente. Ratchet & Clank Rift Apart, mala mía del inglés. Estos juegos de PlayStation 2 que incluyen a Sly Cooper, Jack & Daxter, por lo menos Jack & Daxter 1 sí lo jugué, pero Sly Cooper, la saga entera de Jack & Daxter, Ratchet & Clank, pues realmente no me llamaron la atención, nunca lo han hecho. No recuerdo si yo aproveché que el remake de 2016 para PlayStation 4 se dio gratis, y no recuerdo si tan siquiera lo canjeé. Así que, ¿verdad? Este juego tiene su fanaticada, no voy a negarlo. Tiene su fanaticada, y al tener su fanaticada pues yo entiendo que puede ser uno, un fuerte candidato. Psychonaut 2 para Xbox puede ser que sea otro fuerte candidato. No he jugado el 1, que creo que data del Xbox original, y se hizo una reedición para el 360 o el Xbox One. Puede que, ¿verdad? El juego fue bastante popular y era uno de los más esperados, incluyendo pues la versión virtual, de realidad virtual para PC, pues fue un exitazo también. No tengo duda que Metroid Prime pues sea un candidato fuerte. Adiós, dije Metroid Prime. ¡Quema esta lengua! ¡Es Metroid Dread! ¡Ay, Jesús! ¡Quema esta lengua! Metroid Dread. Metroid Dread. Metroid Dread vamos a estar jugando próximamente el juego, pero tratándose de Metroid, una de las franquicias clásicas de Nintendo, creo que a la altura de Mario y de Legend of Zelda, pues yo creo que tengo que decir también que Metroid Dread tiene sus oportunidades. Y Takes Two no tengo... No es mi forte. O sea, no he conocido muy bien este juego. No he jugado el mismo como tal. Desconozco si este es un remake o es... un juego original pues que llegó a la categoría de juego del año, así que no tengo qué decir. Deathloop no lo he jugado, pero yo entiendo el valor que este juego tiene, particularmente porque es un clásico de PlayStation... clásico no, un exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5 cuando se dé el upgrade a la próxima generación, si no se ha dado. Y es un exclusivo de un estudio que ya ahora le pertenece a Microsoft y pues obviamente Bethesda tenía que cumplir con el compromiso porque el compromiso no tenía realmente el indicio, la idea de que Bethesda iba a ser vendida a Microsoft, así que... Pero el concepto no sé. No sé... Sí, la historia... El lore es bastante llamativo, pero no sé si era demasiado temprano para considerarlo ya... el juego del año. Yo sé qué van a decir, pero Metroid Dread tiene el mismo trato porque si nos vamos a lo que es el intervalo de tiempo de lanzamiento a lo que sería la premiación o la nominación, pues ahí sí yo estaría de acuerdo. Pero Metroid es Metroid Recuerden. Y finalmente Resident Evil Village, uno de los más esperados de este año y que qué bueno que Capcom pudo cumplir todo lo prometido, excepto el Battle Royale, ese algarete de Rivers, que no va a salir ya de lo que queda este año. Está rara esta lista. Está rara esta lista. No es errático, está raro esta lista de juegos, de juegos del año. Bueno, pues honestamente no sé... No sé, no sé a qué la industria... Bueno, mencioné a lo que probablemente la industria se va a ir. En mi opinión, pues está un poco difícil. Yo como fanático de Resident Evil me gustaría votar por Resident Evil, pero por otro lado, yo creo que en Metroid Dread se merecería el voto mío. Porque vamos a partir de cierta premisa, Resident Evil Village es una nueva fórmula de la nueva trilogía que envuelve a los Winters, porque vamos a decirlo ya, el que ya ha jugado Resident Evil 7 y Resident Evil 8 ya sabe a lo que me estoy refiriendo de a qué son los Winters. Y para no chotear, no delatar, no arruinarle la sorpresa a quien no haya visto, pues no voy a entrar en detalles. Pero yo creo que... Si estuviéramos hablando de los primeros tres Resident Evil, probablemente... con Verónica X, ahí yo te diría que Resident Evil tendría mi voto. Pero creo que nos vamos con... Metroid. Mejor dirección de juego. Están casi todos iguales, excepto Resident Evil. Tenemos a Returnal. ¿Saben qué? Yo le voy a dar el voto a Returnal aunque no lo haya jugado, porque he leído, ¿verdad? Reseñas que no chotean la historia. Y yo creo que Returnal, honestamente, tiene una narrativa que es donde yo digo que es donde se puede perfilar una buena dirección. Así que Returnal se lleva mi voto como juego de mejor dirección. La mejor narrativa de los que no he mencionado está Life is Strange True Colors y Marvel's Guardians of the Galaxy. He leído cosas buenas de Life is Strange. Yo sé que este juego no es el forte de muchos porque este juego es un juego más bien de que toca la fibra de lo que es la cultura y cultura me refiero a lo que es el día a día en la vida real de jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos y Life is Strange True Colors pues sí, se merece estar en lo que es la mejor narrativa. Marvel's Guardians of the Galaxy no he tenido ni la oportunidad de jugar ni la oportunidad de leer reseñas, pero sí he leído de que prácticamente Square Enix le hubiese gustado el éxito que ha logrado I-2 Montreal con lo que hubiese sido Marvel's Avengers con Crystal Dynamics que dicho sea de paso ahora mismo se rumora de que el roadmap o el mapa de camino que queda para Avengers aparente y alegadamente es lo último no hay más planes de contenido y eso pues habría que estar pendiente porque honestamente está fuerte está fuerte que el juego lo que haya durado prácticamente es un año y medio y a mí no me gustaría que lo cancelaran aún así pues yo lo tengo en Stadia y me molestó un poco que el evento con Spider-Man fuera exclusivo para PlayStation pero nada wow mejor narrativa Deadloop 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 tiene un lore al igual que Psychonauts 2 Psychonauts Psychonautas parte 2 tiene su lore así que verdad está un poquito difícil esta decisión en base de que no ha jugado ninguno de los juegos y yo quisiera pues mantener objetividad en lo que yo escojo y como de más de información de estos cinco juegos es Life is Strange Two Colors pues ahí va mi voto y por favor no me odien por haber escogido porque sé sé dentro de mi grupo de seguidores y amistades desde que encuentran este juego un poco subjetivo en cuanto a cosas obvias se refiere mejor dirección de arte dirección de arte Arthur Escape no sé de qué se trata ese juego Kina Brightshops se ve interesante pero tampoco sé qué es ese juego y Deathloop Psychonauts 2 y Ratchet & Clank Rift Apart insisten en en ganar el premio así que verdad parece que los que no han comprado los juegos vamos a ver bastantes reediciones el año que viene mejor dirección de arte para la sobresaliente logro creativo y o técnico de diseños artísticos y animación mira honestamente yo se la daría aquí a Ratchet & Clank Rift Apart porque yo me acuerdo cuando se presentó el primer demo técnico de Playstation 5 yo quedé impresionado con los gráficos que parecían una película así que nos vamos Ratchet & Clank Rift Apart mejor banda sonora y música aquí me voy me voy me voy parcializado Cyberpunk 2077 realmente ha tenido un odio tan injustificado en mi opinión no voy a negar que Nier Replicant versión 1.2 como prosiga Square Enix siempre se ha reconocido en no escatimar en cuanto a lo que sería la banda sonora Dead Lube y Guardians of the Galaxy no estoy subestimando que tenga buen sonido tampoco Artful Escape pero nos vamos nos vamos parcializados aquí quiero que Cyberpunk gane atención como debe ser mejor diseño de audio Forza Horizon 5 tengo amistades que están parcializados de que todo lo que venga para Forza Horizon 5 lo gane fíjate Resident Evil Village no tiene mal diseño de sonido pero entre 7 Biohazard y Village a esta misma lista yo le hubiera dado el voto a 7 Biohazard así que bueno aquí está un poco difícil porque si me voy a nivel parcializado pues yo creo que me iría con Resident Evil Village pero dentro de los demos que he visto de los juegos yo creo que yo creo que Returner se merecería este premio recuerden diseño de audio es el audio en entero de disparos voces rayos poderes la categoría pasada era la banda sonora la música simplemente la música mejor actuación no sé quiénes son obviamente Giancarlo Espósito Antón Castillo he leído que la gente está impresionada con Erika Mori la voz de Alex Change en Life is Strange True Color pero yo creo que aquí sí me voy parcializado Maggie Robertson como Lady de Mistres en Resident Evil Village se lleva mi voto si ella no estuviera aquí yo creo que Giancarlo Espósito se llevaba el voto pero aquí me voy parcializado me voy parcializado estoy seguro de que meramente por ser Lady de Mistres se merece el premio juegos de impacto juegos que tienen pensamientos provocativos y ninguno lo he jugado obviamente así que aquí me voy con la poca información que tengo parcializadamente nos vamos con Life is Strange True Colors los actuales juegos continuos no entiendo verdad pudiera llamar haberse llamado mejor Apex Legends Final Fantasy Cadorcio Online Fortnite Genshin Impact Call of Duty Warzone ustedes saben que yo no soy fanático de Fortnite no no sé Fortnite yo creo que fue el reflejo de como los Battle Royale se volvieron en cierto aspecto un cáncer dentro de la industria y de como pues lamentablemente ahora se monetizan juegos por eso es que yo me he negado en lo poco que he jugado lo jugué en consolas en Playstation y no he vuelto a tocar el juego y así se va a quedar que yo no voy a tocar el juego Genshin Impact aunque no lo crean fanático de RPG que soy no he tenido como que el tiempo y las ganas de empezarlo no porque no me interese el juego factor tiempo en estos últimos meses no ha estado de mi favor gracias que se han dado cuenta de que pues he tenido que faltar en mis transmisiones así que no quisiera pues un voto parcializado un parcializado obviamente sería Call of Duty Warzone con razones obvias para Fantasy 14 Online no he tenido la oportunidad de jugarlo por el mero hecho de que no puedo estar invirtiendo mensualmente en un juego si no voy a estar jugándolo así que prácticamente el por qué no lo he jugado tampoco porque tampoco no he jugado War of Warcraft aunque War of Warcraft me han dicho de que si tú estás dispuesto al grinding prácticamente el grinding autopaga tu suscripción así que Apex Legends no lo he jugado pero 10 impactos de cómo Apex Legends fue la salvación de muchos dueños de contenidos que ya estaban abrumados con Warzone particularmente en la saga con hackers y pues realmente yo creo que sí deberíamos darle la oportunidad a Apex Legends y no irnos pues con lo obvio que sería Call of Duty así que Apex Legends se gana mi voto Categoría número 10 Mejor Juego Independiente no he escuchado de ninguno 12 Minutes bueno 12 Minutes sí es el único que he escuchado que las 3 es Daisy Riley quien hizo de Rey en las trilogías de sequel en Star Wars The Doors no tengo ni idea Inscription no tengo idea Keena Brighter Spirit creo que esta es la tercera vez que sale ese juego creo que lo voy a tener en el mapa pero tampoco sé que es Luke Hero así que me tengo que ir del lado parcializado por la información que tengo así que 12 Minutes es el mejor juego independiente de este año Mejor Juego Móvil Fantasia no he escuchado de él Genshin Impact obviamente League of Legends Wild Rift no he tenido de jugarlo Marvel Future Revolution y Pokémon United no entiendo que hace Pokémon United aquí porque tuvo más tiempo en Nintendo Switch que en celulares pero nada Pokémon United League of Legends va a ser contenido fuerte próximo año también antes de comenzar los derivados de League of Legends yo creo que vamos vamos primero al Macra Cachiba que es el juego original a darle su cañiñe mono mejor soporte a comunidad si yo me fuera parcializado yo votaba Bungie y Destiny 2 porque soy ultra fanático de Destiny 2 pero ¿por qué le quiero dar la oportunidad a No Man's Sky a pesar de que no he jugado el juego? porque prácticamente su rocoso lanzamiento es lo que me detuvo de considerar el juego de por sí y estos últimos años y medio pues se ha visto el esfuerzo de ellos y No Man's Sky ya yo pensaba también incluirlo dentro de mi calendario de juegos así que dado al esfuerzo que se ha visto públicamente y verdad esto es también en base de lo que me comentan amistades No Man's Sky de Hello Games se gana mi voto de mejor soporte de comunidad por esos datos que tengo innovación en accesibilidad estos juegos que tienen pues maneras de que personas con discapacidades pues puedan jugar los juegos uno no quisiera irse parcializado pero yo votaría por Forza Horizon 5 por el hecho de que Microsoft realmente ha dado ese extra cariño no solamente a nivel de software sino a nivel de hardware y ahora mismo yo creo que el control de accesibilidad para el Xbox es lo más ingenioso hasta ahora que he visto así que tanto por datos y parcializados nos vamos a Forza Horizon 5 categoría 14 mejor juego VRAR no juego VR no sé ni por qué votar porque no juego VR aquí no tengo ni datos ni estoy parcializado ni ni tengo ni idea que votar bueno me dan ganas de irme parcializado pues reciben EVOL esto sí parcializado porque no no creo que me vean jugando realidad virtual yo entiendo que es la fiebre al momento ahora pero estoy un poco incómodo como primera razón estoy un poco incómodo para montar realidad virtual así que nakari del oriente mejor juego de acción shirvery 2 bad for blood firecry 6 y nuevamente haciendo aparición en categoría return yo sé que aquí la gente se va a mover a bad for blood pero no sé esta categoría yo no quisiera irme por lo que la gente entiende que debería irse la cosa yo aquí le daría con los datos que tengo yo aquí le daría el voto a deadluck porque deadluck es un estrés brutal tú tratar de evitar caer en en el lazo del tiempo y pues tienes que estar en constante movimiento y ser metódico mejor acción y aventura pero ¿sabes qué? Resident Evil Village no hay más nada que discutir no hay más nada que discutir quería una oportunidad honestamente quería una oportunidad para Resident Evil Village ya esta es la segunda porque voté por la actriz de Lady Dimitris 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 Lady Dimitris Lady Dimitris Lady Dimitris Mejor Roleplay Mejor Juego RPG Shin Megami Tensei Scarlet Nexus Tale of Arise Bandai Namco Dominando Aquí Monster Hunter Rise de Capcom Cyberpunk 2077 ¿Qué veo la industria moviéndose o los fanaticada mejor dicho Tales of Arise es el consenso entre mis amistades que es el que se llevaría el premio Scarlet Nexus es tremendo segundo lugar y yo estoy bien seguro que Bandai Namco ahora mismo ya están abriendo las campañas ahora mismo los saque Salud Monster Hunter Rise Cyberpunk 2077 ¿Saben qué? ¿Saben qué? mi contenido va a ser curado de Cyberpunk 2077 y saben qué me voy parcializado así que por parcialización Cyberpunk 2077 porque quiero hacer la maldad porque si algunos consideran que esto es maldad de mi parte pues mira sí quiero hacer maldad mejor juego de pelea tengo amistades que votaron por Nickelodeon Star Brawl ¿Cuál es mi problema con este tipo de juegos? es el mismo problema que está basando con los Battle Royales la fórmula que Nintendo implementó con Super Smash Brothers desde el mismo Shigeru Miyamoto tenía dudas de que si era plausible o no para dentro de lo que él ve o visualiza Nintendo si un juego de pelea era lo adecuado para su franquicia y Nintendo y Shigeru le dieron la oportunidad de Hard Laboratories que son los que crearon los juegos de Kirby y Airbound y resultó ser pues el éxito inesperado de Nintendo hoy en día cada generación desde Nintendo 64 ha tenido al menos un juego de Super Smash Brothers pues hemos tenido pues algunos notorios clones y dos de ellos los más notorios es Playstation All Star y Nickelodeon All Star se rumora que Disney está inventando su propio Londres Super Smash Brothers pero aunque no lo crean sí hay gente que va a votar por Nickelodeon ya he visto gente votando por Nickelodeon y hay gente que quiere que gane Nickelodeon Melty Block Type Luminar no he jugado el juego eh Guilty Gear varias muchas memorias que tengo de Guilty Gear pero este en particular no lo he jugado Damon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles Virtual Fighters 5 mira por el hecho de la nostalgia y 50% y 50% parcializado nos vamos con Guilty Gear y parcializado voy a poner la nota estoy haciendo mi esfuerzo para que Nickelodeon no gane porque no quiero más clones de Super Smash Brothers próxima categoría categoría 19 mejor familiar ok yo entiendo lo que algunos amtades me han dicho que rayos hace Super Mario 3D World Bowser's Fury en esta categoría honestamente yo no entiendo tampoco di lo que sería la controversia también con Mario Party Superstar lo que pasa es que Mario Party estos juegos de de tu jugar en una fiesta o en reuniones pues si caería en lo que es el grupo familiar yo sé que tengo amistades que votarían por Mario Party simplemente por ser Mario Party y Takes Two no sé del juego Pokémon Snap yo cuestiono también que hace que hace en esta categoría y no es que no es porque no sea familiar es que el juego es de tu fotografía al Pokémon en que rayos tú vas a entretener a la familia viéndote sacarlo de fotos a a lo que sería la fotografía a Pokémon y finalmente Wario World no entiendo Wario World que rayos tiene de familiar pero tú sabes que como esto está raro pues voy a poner esto raro también Wario World se lleva mi voto simplemente porque esto está raro mejor simulación estrategia Age of Empires 4 Humankind de Amplitud y Sega y Booking News 2 no tengo idea de que es ese juego Inscription tampoco y obviamente Microsoft Flight Simulator yo digo que el premio está entre Age of Empires 4 Humankind y Microsoft Flight Simulator me gustaría dar el voto honestamente por o Humankind o Face of Empires 4 pero creo que me voy a como está la tendencia que sería Microsoft Flight Simulator mejor deporte carrera Rider Republic yo no entiendo qué hace ahí Hot Wheels bueno esto es carrera está bien está bien está bien F1 2021 FIFA 2022 Forza Horizon 5 me voy a la industria y a lo que es la tendencia porque no tengo los datos Forza Horizon 5 mejor multijugador de antemano la gente se va a ir con Back 4 Block o con New World New World ese es el primer gran éxito y honestamente el que necesitaba Amazon después de tan atropellado comienzo de Amazon Game Studios Banhan no tengo idea de qué es el juego obviamente Days 2 que mucho está saliendo de ese juego voy a tener que leer de ese juego que mucho está saliendo Knockout City tampoco tengo idea de qué es ese juego Monster Hunter Rise no sé qué hace multijugador Monster Hunter Rise porque verdad no es que estoy cuestionando las capacidades de multijugador de Monster Hunter Rise pero no sé yo valoro a veces uno jugar solo me voy con la tendencia en la industria y las opiniones en base a los datos que tengo Back 4 Block Categoría 23 Cogador de Contenido del Año les voy a decir una cosa y ya lo compartí en las redes sociales se lo comenté en el Discord de Easter Media GG no es que yo sea un fusilámine ni ni odie por odiar porque no conozco a ninguno de los cinco vamos a decir de que los ganadores pueden tener oportunidad de salir el próximo año Nick Merckx Tim de Tatman C. Laner Dr. Disrespect por lo menos esos cuatro yo creo que salvaron el mundo de las transmisiones de los streaming y entre esos cuatro C. Laner yo lo veía yo lo veía como el creador de contenido del año 2021 no sé ni por qué votar no he escuchado de nadie así que lo único que no tiene foto asumo que debería tener cosas interesantes así que por la foto nada más se ganó mi voto no sé ni quién diablo es Dream mejor debut indie no sé quiénes son estos juegos pero que en Brightest Spirit partiendo la premisa que deba tener elementos RPG le voy a dar el voto nada más por la percepción de RPG que veo en el juego el juego más anticipado ok Elder Ring otro derivado de las fórmulas de Dark Souls uno de los juegos más esperados que ojalá que llegue en febrero God of War Ragnarok supuestamente llega a principios del próximo año para Playstation 5 al igual que Horizon Forbidden West la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild que por lo que veo no va a ser su título oficial y está Starfield que yo digo que se iría a la industria y la fanaticada o es la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild o se va Elden Ring como el juego más anticipado yo me voy con Starfield porque Starfield estoy interesado desde que fue anunciado día 1 hace 800 años no en Buster 2018 creo que fue anunciado en E3 así que nos vamos con Starfield como el juego más anticipado del próximo año Call of Duty Counter Strike Global Offensive Dota 2 League of Legends estos últimos dos mencionados empezaron como unos mods de hecho de fanáticos de Warcraft 3 hoy en día pues forjaron sus propios caminos y son ahora competidores de Blizzard como tal y Valorant yo creo que ninguno de estos juegos necesita mucha introducción y nos vamos con Valorant carajo mejor atleta esport no conozco a ninguno vamos entonces a darle a general el número 3 se llevó mi voto felicitaciones a quien es el número 3 el número 3 es Magom Collapse Kalilov me suena que es ruso o tiene familiares ruso felicidades no se quien eres ganaste por mero número aleatorio mi voto mejor equipo de eSport no conozco a ninguno excepto Face gracias a Nick Merch así que nos vamos entonces bueno yo me iría si nos fuéramos por parcializado yo iría a Valorant pero no no vámonos honestos el poco que conozco es Face así que verdad vámonos ya parcializado ay no conozco a ninguno no bueno voté ya por Face pues vámonos con Crowder que es de Face así que ahí está mejor evento de eSport International League of Legends World Championship PGL Major Stockholm como es que ocurrieron eventos cuando todavía estamos en en esta saga pandémica o es que esto fue virtual y simplemente tienen las fotos porque verdad por decir que que tomó lugar nada nos vamos nos vamos parcializados Valorant aquí sería el voto y este es el voto final y esto es lo que sería pues mi votación para The Game Awards 2021 muchas felicidades muchas felicidades a todas las empresas juegos su equipo de desarrollo su equipo de producción mercadeo los amigos del eSport las ligas equipo sus miembros coaches y organizaciones que están patrocinando a lo que sería el eSport muchas felicidades también recuerden The Game Awards 9 de diciembre a las 9 de la noche en vivo por internet obviamente y sería a las 9 de la noche hora de Puerto Rico The Game Awards